Yo Isaac, bienvenido a mi canal y hoy vamos a hacer un video de mi colección de Scoochies Sin más que hablar, comencemos con el video Comencemos Primero Scoochie, es este, el ladito Franz Snow Y este me encanta porque es muy realístico Es de coco parece, o de piña, no sé de qué será Y me encanta Segundo Scoochie Es este, melocotón Este tiene muy rico color y está roto porque me lo rompió mi perrito Me dan ganas de comérmelo y mascarlo Pero no es realista Tengo este Esta palomita Esta tiene olor a pasta de dientes, no sé por qué Este ladito Fan squad Si vieron el video de mi Retos con Scoochies Lo rayé ahí Y... Este tiene olor a colonia porque en el reto sale que le eché colonia Veanlos Están muy buenos Tengo esta naranja Que es muy escuchi Que es muy escuchi Esta sandía muy realística Y me encanta esta Esta frutilla Esta frutilla Es muy slow racing Y por último El último Scoochie De estos Y este Ahora vamos con los más bellos Los más lindos Ok Trats de Icri heart Azúcar Pap, Chup Papá, Chup Patata honguito pancito kawaii esos son los más nuevos ahora vamos con los más mucho mucho más nuevos y más lindos aragui aragui aquí están todos los minis ahora hay escuchi mostaza porque si vieron el video que hice hace una hora le eché mostaza a este kuchi de un reto está todo mojo dientecito kawaii mini spawns pancito de molde kawaii cara kawaii emoji pancana kawaii estos son todos mis minis ahora vamos con los más nuevos ahora vamos con los más grandecitos este plátano o banana como ustedes le digan acá se dice banana huevito por supuesto el señor café donut que esta es la pareja que vinieron los dos juntos en un paquete por supuesto el señor café sin crema la sandía o candy como ustedes le digan y por supuesto la pareja de dos squishies mismos por supuesto los señores squishies melaton este me encanta huele muy rico y este me encanta es muy squishy y este ha sido el video todo por hoy ojalá que les haya gustado ponganle like y a todos mis primos y mi prima Agustina que lo vio el video que la quiero mucho y pues que se suscriba por favor y que comenten por favor Agustina comenta si ves este video comenta hasta luego